Hola, ¿tu nombre es? Esteban Aloka A-L-L-O-C-S-A Pero no tiene... Aloka Aloka ¿Lo pronuncia así? Aloka ¿Sí? Me gustaría más pronunciarlo, Aloka Te ayudaría más Te va a ayudar más Yo no voy a decir mal, supuestamente Presidente de 16 años siendo presidente No, no, no Dos trimestres Entonces vamos a conversar normalmente Vamos a hacer dos bloques Cuatro minutos cada uno El programa dura una hora Vamos a hacer dos bloques Entonces vamos a tratar de serlo más Sintéticos posibles De nuevo que... Digamos, ¿qué significa eso? Ser sintético en una entrevista Sintético ¿Sintetizado? Ah... Quería... O sea, ser sintético en una entrevista ¿Qué significa eso? Esa palabra, ¿no? ¿De dónde lo sacaste? Vamos ¿Sabes preguntas? Sí, sí ¿Lo puedo hacer nucleares en la entrevista? Sintetizar, ah, más A ser sintético No, no Ser sintetizado Eso del mentor Esto no se lo dejó Se puso a beber No he bebido No he bebido Se puso a beber Esa palabra Ultra mal, Ultra 7 Una verdad de esa Seguimos en Gerencia para Todos El primer programa de Gerencia en Venezuela Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia Todos Y visitar nuestra página web Gerenciaparatodos.com Hoy en nuestra sección de Emprendimiento para Todos Nos acompañan Los directivos De la Asociación de Jóvenes Ejecutivos de la Universidad Simón Bolívar Bienvenidos Lani Plaza Y Esteban Alokka Bienvenidos Muchas gracias Quisiera que nos explicaran Bueno, Lani Plaza es expresidente de la Asociación de Jóvenes Ejecutivos de la Universidad Simón Bolívar Pero está acompañando al presidente titular Eso está muy bien Que dos Digamos El gobierno anterior Está acompañando al gobierno actual Un buen ejemplo Cuéntenos cuál es la misión De la Asociación de Jóvenes Ejecutivos De Jóvenes Empresarios de la Universidad Simón Bolívar Bueno, AGUSB tiene 20 años ya Este año cumplimos 20 años Nosotros ayudamos a la comunidad USBista O a sus alrededores En temas de emprendimiento Dando cursos O proyectos Que ayuden a los emprendedores de la universidad Dentro de la universidad A lograr sus proyectos También formamos un vínculo Universidad-empresa Mediante un portal web Donde los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar Logran Por medio del portal web de AGUSB Conseguir ofertas de empleo Y pasantías Y egresados también Por ejemplo, un estudiante de la Universidad Simón Bolívar O de otra universidad ¿Puede acercarse a ustedes? Claro Sí, bueno La agrupación es formada solo por miembros de la universidad Como tal La Universidad Simón Bolívar Sin embargo, otros estudiantes pueden involucrarse en nuestros proyectos Y participar en ellos Con libre confianza Y siempre son bienvenidos Indícanos cómo lo podrían hacer Los puntos de contacto, las redes, etcétera Bueno, nosotros para contarte un poquito más sobre los proyectos que tenemos Tenemos un programa que se llama Proaje Que es Programa al Joven Emprendedor En este proyecto En este programa Este es una serie de charlas O serie de clases De nueve clases En donde capacitamos a las personas Para que puedan emprender Y tener las herramientas básicas Para dar este primer salto al emprendimiento Nosotros ahorita en abril Vamos a hacer la tercera edición de este curso Y bueno, entre los emprendimientos que por lo menos yo he podido ver Había uno muy interesante Sobre un casco Que se lo colocaba el motorizado Y si tuve tenido un accidente Mandaba una señal automática a los sistemas de emergencia Entonces bueno, emprendimientos bastante útiles hoy en día Yo te digo una cosa Ese invento me gusta no solamente para los motociclistas Sino para todo el mundo Todo el mundo debería descargar un casco así en estos momentos Claro Porque un tema de seguridad Es importantísimo Ahora, los estudiantes Siendo la Universidad de Simón Bolívar Sobre todo considero yo Corrían ustedes Una universidad En carreras científicas En carreras tecnológicas ¿Ustedes creen que es posible Que la Universidad de Simón Bolívar Se transforme Llega a los niveles Por ejemplo De lo que Silicon Valley Ayude a promover Una creación de ese tipo Me imagino el Valle de Caracas Son cosas que uno puede soñar Transformados en un valle tecnológico O algunas de las ciudades de nuestro país Transformadas en parques tecnológicos Eso vamos a conversar luego de la siguiente pausa Ya regresamos Y a la zapata Fíjate a verlo Fíjate a verlo ¡Gracias!